Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien en casa. Hoy vamos a trabajar con el libro y su pared. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien en casa. Bueno, hoy vamos a trabajar con nuestro libro de clases y con la carpeta, ¿sí? Así que, comencemos. Primero, abriendo tu libro en la página 23. Aquí tienes la página 23. Porque tenemos un nuevo vocabulario. Vamos a abrir el libro en la página 23. Y tenemos vocabulario nuevo porque es la unidad número 2. En la unidad número 2, el título es Jobs. Vamos a hablar de las profesiones. Hay muchas más profesiones, pero en esta unidad vamos a trabajar solo con estas que nos menciona el libro. Así que, primero vamos a ver el vocabulario. Así que, comencemos. Unfes, un líder, un 009. Un oficial de policía. A fútbol, ¿sí? Un jugador de fútbol A vet, un veterinario Ok, now, open your folder, ¿sí? Van a abrir la carpeta First, write the date, van a escribir la fecha, la fecha en que lo hagan And the weather, ¿sí? Y el clima, ¿se acuerdan? It's a sunny day, it's cloudy, ¿sí? Or if it's hot or cold, ¿se acuerdan que lo hacíamos? Ok, now, write the title Ahora van a escribir el título, una vez que escribieron eso, van a escribir The título, you need two jobs, ese es el título, el que ven acá, ¿sí? And now, write the words, ¿sí? That you have on page 23 Y vamos a escribir las palabras que tenemos en esta página, ¿sí? En la página 23 ¿Qué son estas palabras que estuvimos viendo recién? A footballer, a nurse, a chef, a vet, a police officer, and a firefighter, ¿sí? Van a escribir una abajo de la otra y si no sabemos algún significado, lo vamos a escribir al lado, ¿sí? So, now, let's go to the page 23 Vamos a ir a la página 23 Y vamos a hacer el ejercicio 2, ¿sí? Que en el ejercicio 2 tenemos que completar, abajo de cada imagen, con las palabras de la caja, que son las que vimos recién Y el ejercicio número 3, number 3, it says, read and guess the job ¿Sí? Vamos a leer la oración Y vamos a adivinar de qué profesión nos está hablando, ¿sí? Siempre recuerden que vamos a trabajar con estas que están acá, ¿sí? Una vez que terminamos de hacer esta actividad Estas dos actividades Vamos a ir a la página 22 Que es la primera hoja que tenemos de la unidad 2 ¿Sí? Let's go to the page 22 So, here we have a text Yes, acá tenemos un texto Que es un diálogo, ¿sí? Entre un bombero y un chico que lo está entrevistando ¿Sí? Este diálogo yo se los voy a mandar Les voy a mandar el audio para que lo puedan escuchar Por mail, ¿sí? Les va a llegar con la actividad Y el audio Así lo pueden escuchar en casa, ¿sí? Si no lo quieren o no lo pueden escuchar En caso de que no lo puedan escuchar Pueden leerlo porque es lo mismo, ¿sí? Solo les mando el audio para que puedan reconocer Los sonidos y la pronunciación de las palabras nuevas, ¿sí? Bueno, una vez que lo leímos a este texto ¿Sí? Vamos a responder las preguntas del punto 2 En número 2 The task is read and write the answers Yes Number 1 What's the project about? ¿Sí? ¿De qué es el proyecto? Number 2 What's the man's job? ¿Cuál es el trabajo del señor? Number 3 Has he got a uniform? ¿Tiene un uniforme? Number 4 Is it dangerous? Is it a dangerous job? ¿Es un trabajo peligroso? Number 5 Does he like his job? Si le gusta el trabajo ¿Sí? Recuerden que vamos a usar La forma corta para responder For example Yes, he does No, he doesn't Yes, it is No, it isn't ¿Sí? Depende lo que nos está preguntando ¿Sí? After that You have homework Yes Después de esto Van a tener de tarea La página 108 Let me show you Esperen que les muestro Lo que vamos a hacer La página 108 Nos sirve para un repaso ¿Sí? ¿Se acuerdan de There is and there are Que era lo que veníamos trabajando? Bueno En la página 108 Que es esta que está acá Tenemos In number 1 Yes It says Read and write True or false Vamos a leer Estas oraciones Que están acá Y vamos a poner Si son verdaderas O son falsas ¿Sí? Mirando la imagen ¿Sí? In number 2 Correct the false sentences Vamos a corregir Las oraciones Que son falsas ¿Sí? For example There are two volcanoes Is the correction ¿Sí? Y acá me decía Que tenía tres Por eso La corrección Es que había dos ¿Sí? In number 3 Write questions Acá vamos a hacer preguntas Con the reason Choose and write The answers And then Draw ¿Sí? Vamos a hacer De este lado De la pregunta La respuesta Mirando acá ¿Sí? Y después Vamos a dibujar Acá abajo Tenemos el espacio Para dibujar Una vez que terminamos Esta página Tenemos de tarea También la página 111 Que está relacionada Con lo que estuvimos viendo La unidad 2 ¿Sí? Es esta que está acá ¿Sí? Find Circle And write ¿Sí? Tenemos una sopa de letras Y vamos a buscar Las profesiones Que son las que vimos recién ¿Sí? Las vamos a buscar Y las vamos a escribir In number 2 You have to follow And write Tenemos Las personas De este lado Y lo que tenemos que hacer Es seguir el caminito De qué es cada persona Y escribir Qué es ¿Sí? Qué profesión Ok That's all You did it very well Yes Well done So See you next class Goodbye Bye